Téngame tu pasión, morea, mueve la gran cabeza, fea. ¿Fuiste a ver a ese asesino? Sí. Y me dijo algo que me dejó bastante preocupada. Además de que lo vi y estaba muy, muy golpeado. Bueno, no me sorprende. En el mundo en el que él se mueve, eso debe ser cosa de todos los días. Puede ser. Pero Roberto también dice que estos hombres lo golpearon. Porque él iba a decir algo que iba a ayudar a Leo. Mira, al parecer, este testigo, el tal Rosalío, iba a decir algo, pero lo amenazaron para que cambiara su historia. Y por eso el abogado se vio tan confundido. No entiendo muy bien, pero existe la posibilidad de que ese tal Rosalío vio cuando secuestraron a Leo la noche que supuestamente Leo vino a esta casa a matar a mi papá. ¿Me explico? Entonces, Roberto... ¿Qué pretendes al decirme todo esto, Silvia? Bueno, que tal vez, solo tal vez, Leo sea inocente y no lo pudo demostrar. Eso es imposible, Silvia. Leo mató a Adolfo. Cárdenas es un criminal. ¿Por qué le crees, eh? Entre la gente de esa calaña se echan la mano. Si la justicia determinó que Leo es culpable, hay que confiar en la justicia, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Sí, te lo dije así porque, bueno, tómalo como... Como un comentario, Aldo. La verdad es que... Pase lo que pase, nadie va a devolverme a mi papá. Correcto. Y yo prefiero olvidar todo esto. Ahora vamos a hacer realidad todos, todos los sueños que teníamos en Nueva York. Una gran boda, una familia, una casa feliz, te lo prometo. Ay, Oscar. ¿Qué? Mádenos, todo va a estar bien. Yo voy a estar en el altar sin silla de ruedas. Eso prometido también. ¿Qué te parece si lo vamos a festejar? Vamos a cenar y lo festejamos. Está bien. ¿Qué pasó, Ángel? ¿En qué piensas? Nada, hermano. Se me hace extraño que el diablo no se esté metiendo en problemas, ¿no crees? ¿A mí qué me importa? Además, miedo no le tengo. En cualquier momento le ropo el hocico. Además, tengo demasiados problemas como para preocuparme por él todavía. Morena. Sí, hermano. Solo quiero saber si va a tener la decencia de decirme en la cara lo que va a hacer. Tranquilo, hermano. Por lo que me cuentas, se ve que Morena es una buena mujer. Morena, 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 ¿cómo estás? Chucho. Ya, ya le dije a Leo todo lo que me dijiste que no te ibas a casar con el menso ese. Y, pues bueno, también te tengo que decir otra cosa. ¿Qué? A Leo le urge que lo vayas a ver. Y quiere que le cuentes todas las verdades de las verdades posibles que haya, ¿no? Pero tiene que ser cuanto antes. Está bien. Está bien. Yo voy a buscarlo. Gracias. ¿Te sientes mejor? Sí, mamá, no te preocupes. Ya estoy bien. ¿Y entonces por qué esos ojitos tan tristes? No me gusta lo que estamos haciendo. Me siento como prófugo, mamá. Amor, no tenemos otra opción. No, no, señora. Oye, yo voy a hacer lo que pueda. Ahorita me voy a ir a un pueblo cercano a ver si puedo vender las joyas que me quedan. ¿En serio? Te acompaño, no quiero que estés sola, mamá. No, no, no quiero que nos vean juntos, no quiero. Y voy a estar bien, me sé cuidar, amor. Cuando le puedo avisar a Georgia que estoy bien, no va a pasar nada. Te juro que por el chat no nos pueden rastrear. ¿Estás seguro, Gustavo? Te lo juro. Nada más para avisarle que estoy vivo. Está bien, pero no le digas nada de dónde estamos, no le digas nada que pueda llevarla a... Mamá, ¿crees que me voy a arriesgar? Sí. No te preocupes. ¿Qué le pasa a tu mamá? Yo creo que estabas un poco tensa, ¿no? Quiere que le encuentre en otro hospital y mucho menos en tu mamá. Pues yo tenía la impresión en aquella época que Aldo estaba enamorado de Victoria. ¿El manto de Victoria? ¿Por qué lo rechazó? Ale, por favor, olvida todo lo que te dije, sí. No estoy bien, yo no... No estoy pensando bien, no. Yo me escapé del hospital. ¿Papá nos va a encontrar, no lo entiendes? Te dije que tirabas todo lo que pudieran rasgar, Gustavo. No, 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 no. Tire el celular, me estamos en el... ¡No, no eres un niño! ¡Déjame, Gustavo! ¡Déjame, Gustavo! ¡Déjame, Gustavo! ¡Ahorita no está loco, oígalo! Ese hombre no tiene perfil delictivo. Ya ven. Muchas veces las conductas humanas son impervisibles. Pero, bueno, muchas veces no corresponden a lo que se ve. Así es. ¿Qué quiere decir exactamente con que no corresponde ni delictivo y todo eso? A ver, ándale, aclárenlo. Quiere decir que él pudo haber accionado a cosas y a hechos imprevistos. Ah. Pero, bueno, yo estoy de acuerdo y estoy completamente seguro de que no sería capaz de atacar o violentar a un inocente. Claro que no, ya lo ve, ya lo ve, se lo estoy diciendo. Hay algo que llama mi atención, que es que él se sometió a una cirugía plástica. ¿Una cirugía? ¿Pero por qué? Él mismo dice que después de salir de un accidente, de un incendio, le rehicieron el rostro. A ver, a ver, esto es increíble. Es inaudito, no lo puedo... No, no, no. O sea, no tiene nombre, no recuerdo su pasado, no tiene identificaciones, sus guías digitales están borradas y como usted mismo dice, su rostro fue cambiado, no es el mismo de antes. Oye, no lo puedo creer. Ay, usted no puede creer nada. Todo dice que es inaudito. A ver, aquí, un psiquiatra que puede estar más loco que todos los locos. Por favor, dígame si me va a dejar sacar a Yanita, ¿ahora o no? ¿Dónde está Reynoso? Ahí viene, jefe. ¿Se puede saber por qué golpearon a Roberto Cárdenas y no dijo nada en el juicio? Para enseñarle a no meterse donde no le importa. ¿Y cómo hicieron para que no abriera la boca? Fácil. Lo amenazamos con matar a su hija. Morena representa mucho dinero para mi imbécil. Así que si quieres volver a asustar a Roberto, no lo hagan con ella. ¿Entendiste? Como usted diga, pero si persisten las molestias, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a nuestro médico? No desaparecemos ya y punto. Llegan. ¿Aló? ¿Quién es? Hola, soy... ¿Cómo me haces esto? ¿Tienes cinco minutos, Hernández? Te dijo Chuchu que vinieras, ¿no? ¿Y si te dijo para qué? Pues ándale, aquí estoy. Dímelo de frente. Cara a cara. Te vas a casar con Óscar, ¿verdad? Ándale, morena. Si alguna vez la amaste, te pido que me digas la verdad.